Hola amigos, bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como agrandar un botón en bootstrap y bueno yo tengo aquí lo que es el editor de Visual Studio Code para poder hacer el ejemplo ustedes pueden usar el editor que más se acomoden y bueno vamos a crear lo que es una carpeta ok, vamos a crear aquí lo que es una carpeta la cual la voy a nombrar como tutorial ustedes lo pueden nombrar como prefieran vamos a arrastrar hacia el editor aquí voy a cerrar los mensajes, voy a crear lo que es el archivo html voy a nombrarlo como index.html voy a crear la estructura básica de un archivo html5 voy a venir a lo que es a mi carpeta y voy a abrir lo que es mi archivo dándole doble clic le abren mi navegador aquí lo pueden observar y ahora lo que voy a hacer es colocar lo que es bootstrap voy a abrir lo que es otro navegador voy a poner lo que es bootstrap voy a entrar y voy a ir a la parte de abajo donde dice cdn copio esta parte puedo ya venir aquí la pego aquí debajo voy a ocultar esto de aquí y con esto bueno ya estoy instalando lo que es bootstrap ahora voy a colocar lo que es un botón por ejemplo aquí voy a poner botón y aquí lo que voy a colocar sería por ejemplo enviar un ejemplo de este tipo de botón recargo y aquí lo pueden observar como lo puedo hacer más grande lo que es en bootstrap en bootstrap 5 bueno voy a venir a la documentación y bueno permítanme voy a venir aquí a la documentación este es el que estaba viendo voy a venir donde dice docs voy a venir aquí abajo donde dice buttons y aquí pueden ir viendo como podemos modificarlo por ejemplo aquí va a venir una parte donde dice tamaños y para poder hacer más grande el botón tan solo tenemos que usar la propiedad btnlg pero bueno vamos a usar toda la clase también para poder darle estilos a este botón aquí bueno lo puedo pegar guardo control s recargo y vean como mi botón ahora si ya se hizo más grande y bueno aquí ya puedo empezar a ver todo lo demás por ejemplo si yo quiero hacer que mis botones se vean de esta forma bueno puedo copiar lo que es el div y vean como mis botones abarcan todo lo que es el el ancho de mi de mi página entonces ya depende mucho de lo que vayan a ocupar pero así es como nosotros podemos agrandar lo que es un botón en bootstrap 5 ok igual aquí bueno ya sería cuestión de lo que vayan modificando y queriendo hacer pero también pueden ponerlo con un padding y un margin si es necesario modificarlo de manera personalizada pero bueno yo les recomiendo que utilicen primero las clases de bootstrap y si no les gusta como está el resultado bueno ya lo podrían modificar directamente por ejemplo con con css por ejemplo aquí ya podremos empezar a crear por ejemplo un archivo de estilos aquí este archivo de estilos ya podremos aquí colocar una clase por ejemplo botón y podremos personalizar esta clase por ejemplo podríamos poner link está el css aquí pongo lo que es mi clase abro llaves y aquí ya puedo empezar a modificar un padding de unos 25 píxeles 25 píxeles izquierda y derecha y vean como ya lo voy modificando conforme a lo que yo necesito pero como pueden observar también se me va a colocar un margin de unos 25 píxeles para separar de todos los lugares pero ya depende mucho como lo ocupen si no les acomoda bien lo que es la clase bt que vimos ahorita para modificar el tamaño si quieren hacerlo más personalizado bueno ya aplican una clase personalizada y lo modifican con padding ok entonces así es como nosotros podemos agrandar un botón en bootstrap como les comento no sé si es bootstrap 5 o 4 funciona de igual forma de acuerdo espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye